Parqueano, el maestro Sabino Astuña Partidos como este son por los que uno es aficionado a este magnífico deporte. No es por nada, pero es que tanto medios como aficionados y equipos no han parado de darle vueltas a lo que va a suceder hoy aquí. La tensión es máxima y ya en las calles se palpan todas esas emociones. Es el desenlace de una semana de expectativas. ¿Quién podrá hacerse con el triunfo? Habrá que quedarse a verlo. Saludos y bienvenidos a un nuevo encuentro. Menuda noche se ha quedado para disfrutar de un buen partido de fútbol. Subid el volumen para no perderos los comentarios de Miguel Ángel Román al habla ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y DJ Mario, mi compañero de fatiguitas. Como plato principal tenemos encuentro de la F en el League Two. Es un duelo de categoría, así que yo espero que haya fútbol de muchos quilates. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Ya conocemos el once del equipo de casa. Thibaut Courtois estará en la portería. Virgil van Dijk será el líder de la defensa con Sergio Ramos en el eje central de la zaga. Delante estará Busquets moviendo los hilos junto a Rodri como pivote. Y Mbappé aterrará a los rivales en el último tercio. Vamos con el once del Dragons. Hurs. Consigue liberarse de la defensa. Y gana el uno contra uno gracias a esa gran parada. Ha evitado un gol seguro. Muy buenos reflejos. Mete el balón al centro del área. Sergio Ramos se decanta por despejar el balón. Muerde con ganas. Quieren la bola. La temporada ya está cogiendo color. Y en la parte alta tenemos ya a un serio candidato a levantar el título a final de año, Mario. Estoy de acuerdo Miguel Ángel. La ventaja cada vez es más amplia. Y no tiene pinta de que vayan a levantar el pie del acelerador próximamente. Si consiguen sacar los partidos más complicados y no pierden muchos puntos aquí al final. La diga suya. Va a entrar. Y lo para. Era lo mínimo que podía hacer. Eli. Me gusta. Me encanta lo que veo. Buen centro. Controla y busca en el gol. No vale. Se había metido en fuera de juego. Le faltaban ya las pipas. No estás a lo que estás. Y al final se ha pasado. Nada. Que le dé las gracias por desperdiciar esa ocasión. Encima a Sergio Ramos. Tiene opciones de colgarla. Puede chutar. Puede chutar. Gol, 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 gol. Lo andaba buscando. Y aquí llega el primero del partido. En la red vemos de nuevo la jugada, el centro era de mucha calidad. Por otro lado la defensa rival a Pecado de Blanda. Tendrían que haber respondido de manera más conductente. Y nos ponemos uno a cero. Van a probar por la banda opuesta ahora. Entrada de Manuel. Esa va a puerta. Y se va a desviado. Por poco no meten otro gol. Una pena. Podrían haber finiquitado el partido. Pellingham. Ahí está Pellingham. Interrumpe la jugada. Posición adelantada. 120 segundos de añadido. Buscó el hueco y lo encontró. Perfecta esa combinación. Se acabó. Turno ahora de charla en el vestuario. Descanso. Creíamos que iba a asumir el liderazgo en la medular. Pero hoy está de capa caída Mario. Creo que está mostrando un nivel mucho más bajo de lo esperado. Parece un muñeco de futbolín ahí en el mediocampo. Es como si jugaran con 10. Se tiene que poner las pilas. Arranca la segunda parte del partido. Pero veamos qué nos ofrecen los equipos. ¿Cómo maneja el balón? ¿Cómo maneja el balón? Se la va a levantar. Esa es una buena parada, eh. Esta parada de Courtois podría servirles para recomponerse. Dar un pequeño empujón al partido y remontar un marcador que de momento se le resiste. Vaya, parece que sabía a dónde iba a ir el balón. Suéltala que tienes a quien pasársela. Dentro, directito al área. Al final queda en nada. Continúa el partido. Saque de costado. Parece que se va a ir al banquillo. Ya está preparada su sustitución. Si robas el balón aquí arriba, es más fácil montar un ataque. Para adentro. Gol, 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 gol. Se ponen dos arriba. Nos ponen la repe y podemos ver de nuevo el centro. Que ha sido espectacular. El remate de cabeza ha sido imposible para el portero. Un gol brillante. Acaban de doblar su diferencia. Dos a cero. A ver si consiguen materializar esto. Rematito con clase. Siguen acechando. Así se defiende dentro del área. Intentó robar el balón, pero será infracción. Le sanciona con amarilla. Es justa, ¿eh? Si hubiera sido naranja, se la merecía también. Atención, que hay un cambio. Van Dijk. Defienden con Ahinko. Esto no lo puede fallar. El peligro no ha pasado. La bloca. No doy crédito. Acaba de tirar a la basura. Un gol cantado. Un gol. Tenemos un par de clases. Haciendo a la recepción. Por favor, ¿puedes ir a la recepción? Si has perdido tus clases. Russo. Ya estamos llegando al final. Solo quedan 15 minutos. Evitó que se pase llegar a su destino. La tiene Rodri. Rodri. Parada fácil. Le han tirado. Globo. Globo. Un balón. El final del encuentro está cerca y se viene pitada tremenda. Porque el equipo visitante ha venido hoy con la pisonadora en las gotas. La verdad es que nadie esperaba un partido tan plácido para este equipo. Han salido con la mente puesta. ¡Ojo que pueden marcar! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que acaba de fallar! Era una ocasión bastante clara y baila Amanda en limbo. No sé qué quería hacer, la verdad. El juego está parado, va a haber un cambio. Nos acercamos ya al final del partido, últimos dos minutos. Castiga la acción con un tiro libre. Bueno, pues no hay tarjeta. Se ha limitado a decirle unas palabritas. ¡Vamos! 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 El Dragon sube por el lateral sin mucha oposición. ¡Está muy cerca! ¡Vamos! 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 Tres dos contra uno en el que poco podía hacer el portero. ¡Vamos! 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 Se acaba el partido y se confirma la derrota del equipo local. Pues toca hacer autocrítica. La realidad es que les ha faltado mucho para imponerse a sus rivales. Ahora les toca trabajar para enmendar esta derrota. Pocos detractores le quedarán a este jugador como siga haciendo partidos así. Teniendo a este hombre en sus filas, no es de extrañar que hayan ganado. Ha hecho un gran partido. Justo un par de preguntas. Gracias. 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 a las preguntas. Dere